Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un día maravilloso, es un día increíble, es un día feliz porque hoy ha llegado el mensajero con un paquete del chain Sí gente, sí, me han mandado un paquete de cosas para que os enseñe De ropa, de ropa, eh, eh Que ya os adelanto yo que hay ropa aquí de vacaciones y ropa ya para las vueltas clases para ir ¡Divinísimas de la muerte, nena! Así que sin más dilatación gente, vamos a empezar con el house de ropa Tengo que decir, yo de verdad que lo siento pero esta vez he hecho un poquito de trampa ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hubo uno de los paquetes así muy chiquitico que me llegó antes que el otro Me llegó justo cuando iba a irme al venidor Entonces, yo dije, obviamente esto pues me lo tengo que llevar y me lo llevé Así que sí, lo siento, pero esta vez ha habido ropa que ya me he puesto, me la habéis visto, me he preguntado por ella Como por ejemplo, este vestido que no puede ser más bonito, Susi ¡Mira! Me encanta, o sea, este vestido es una maravillosa Hace poco me hice y yo hay una sesión de fotos con este vestido que lo flipan en algunos tistoses que no parabais de preguntar que dónde era que dónde era, creo que dejé el enlace Porque es que es precioso O sea, mira, la espalda no se ve muy bien porque está asiatado Pero, era preciosa Pero, oh, buenísima de la muerte Este vestido no me lo he probado porque ya me lo habéis visto Pero bueno, fue tu poco, ¿vale? Yo tengo que decir que lo he acortado Lo he acortado Porque, aunque es de bajitas, yo soy extra bajita Yo claramente a este vestido blanco le doy un 10 sobre 10 porque no le puedo dar un 100 Que si no, se lo da O sea, es precioso este vestido Bueno, seguimos Este otro vestido de aquí es demasiado princesita Me encanta, o sea, es precioso Este no me lo habéis visto puesto Porque además lo tengo que acortar por lo mismo que el otro ¿Eh? Esto, literalmente, ya en mi cuerpo Entonces yo tengo que acortarlo Pero es súper bonito O sea, por aquí es como En plan corset Lleva esto ahí durico Es súper mono La faldica Hay tu princesa Pa' ver las tumbas Buenísimo esto Es buenísimo de la muerte, señores Mira Así que voy a probármelo Y ya veis cómo me queda, ¿vale? Este vestido es precioso Tengo que decirlo Es súper princesita Me encanta O sea, me recuerdo en el 17 Es precioso Lo que pasa es que yo sí que me lo tengo que acortar Me gusta llevar las cosas extra cortas Este vestido pues Me viene largo En mi parecer, ¿sabes? Entonces pues yo me lo tendré que acortar Pero es precioso O sea, lleva aquí El juellicico este Precioso Los botoncicos Los tirantes Ahí con su lazo O sea, es súper bonito De verdad Le voy a dar Un 9 y medio de 10 No, que Un 10 Le doy un 10, señores Es muy bonito este vestido Siguiente conjunto, señores Este es monísimo O sea, mira Cuidado, eh Falta y top Monísimo de la muerte, señores ¿Esto me lo habéis visto? A ver, esto La camiseta no me lo habéis visto Porque yo me la puse con un apagueros ahí Divinísimo de la muerte Pero creo que no me hice ninguna foto Y luego esto Creo que sí, sí, sí Esto sí me lo habéis visto O sea, mira Es un pantalón, en verdad O sea, es Falta de pantalón Un pantalón que parece una falda Y esto me lo puse con un top De 100 también Que es así como de tirantes Que se ha hecho por aquí Marrón y verde Monísimo, nena Pues me lo puse con eso Y la verdad es que quedaba de cocos O sea, una maravilla, señores Esto es así muy Como de veranico, ¿no? Muy de ir divinísima De la muerte Muy de ir tan chantorina Y a la playica Muy mono todo Así que me lo voy a probar Para que veáis Cómo queda junto, eh Venga Yo tengo que decir Que este conjunto Me encanta O sea, me vuelve Lo que es uno de mis preferidos Es precioso O sea, por favor Te hago aquí un 360 ¿Eh? Esto sí que es verdad Que me lo tengo que poner Con una malla Debajo Un pantaloncito así corto Debajo Para que no se me vea nada Eso sí que es verdad Pero bueno Es divinísimo de la muerte Y lo bueno, eh Es que claro Es una parte Y otra parte Tú te lo pones con mirar Con lo que quieras O sea, la camiseta Es preciosa Con el top Entonces tú esto Te lo pones con unos vaqueros Y vas de cocos Vamos Maravillas, señores Yo a esto le doy Un claro 10 de 10 Por no decirte Un mil de 10 Señores Lo siguiente es una suadera ¿Vale? Preciosa Monísima Esto ya es ropa Que no he visto, eh Bueno, en fin Ya sabéis A mí en invierno Me encanta llevar suaderas Yo soy la niña De las suaderas Me las pongo con vaqueros Con pantalones cortos Con falta Con todo Soy la niña De las suaderas, nene Esta suadera Monísima La verdad es que es muy bonita Que es como si llevara ahí Un polo Pero no lo lleva O sea, es el cuello este Pues enganchado No lleva el polo Pero es súper bonita Puede quedar muy bien esto ¿Sabes? Con una falda blanca Azul marino No sé Con todo lo que tengo Va a quedar bien siempre Buenísimo Así que me lo voy a probar Señores Señores Que he encontrado Que he encontrado Mi falda blanca Por fin Mi preciada falda blanca Que me la he puesto 264 veces En fin Me encanta Me encanta Pero es que el conjunto En general Con las zapatillas Esta Con la falda Todo O sea La suadera Es una maravilla Además Me encanta lo de que lleva Aquí el polito En plan El cuello este Es que me vuelve loca Y además Es súper De niña buena Ahí con los Joteles Todos apretaditos Ahí Súper monos O sea Yo ahora mismo Me bajaba así a la calle Y eso no hicieron 40 grados ¿Voy? Divina Señores O sea Yo a esto le doy Un 100 de 10 Está a nivel de los vestidos Estos blancos Es precioso Nene Sobrecamisa Señores Esta sobrecamisa Así como cortita Sabéis Bueno Ya sabéis que yo me aficiona A las sobrecamisas Porque son muy prácticas Porque aquí en Murcia Pues no es que haga mucho frío Así en invierno Sabéis Entonces tú En vez de llevarte Tu chaqueta Tito gorda Pues no Te coges tu sobrecamisa Te la pones Y viene encima Calentita O sea Son súper prácticas Así que Ay Susi Que mona Espérate que no se ve Entonces así con un top Unos vaqueros Una falda Pues esto puede quedar súper bien ¿Sabéis? Súper mona Voy a probármela Me encanta O sea Es maravillosa Además es como que le da un puntillo Para que no sea tan sosa O sea Si en esto No estaría tan bien Entonces Me gusta mucho Y además al ser cortita Es eso No te tapa la falda Entonces Queda mejor O sea Me gusta mucho Un nueve Ahí Porque a lo mejor Un poquito más corto Hubiera estado mejor Pero un nueve señores O sea Está genial Eh Cuidado Jersey de abuelete Señores Bonísimo Esto lo veo Con estos pantalones Que son de campana No me habéis visto a mí Llevar algo de campana En la vida Por probar Por probar A ver A ver qué tal Los vi bonicos Y dije Pues para mí Es que yo tengo que decir Que en este pedido Me he salido un montón De mi zona de confort Porque es que Aquí hay cosas Que es que no me habría puesto La vida Entonces He sido muy valiente Y he salido un montón De mi zona de confort O sea Esto lo demuestra Señores Hola Señores Creo que me he metido En una máquina del tiempo Me he vuelto vintage Eh Eh Me he vuelto retro Señores Porque mira esto Míralo Míralo 360 Uuuu Yo tengo que decir Que me gusta O sea Yo pensaba que iba a tener Que estrechar Las campanas estas Eh 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 Porque digo Buah Esto madre mía Esto es que he hecho así Y digo Madre mía Esto es como mi cintura Nena Pero no No, no, no Queda bien así Pero eso Me lo tengo que poner Con unos zapatillas Que tengan ahí su tocho Porque si no Esto yo creo que quedaría mal Pero me gusta eh Y el jersey Me gusta también Ese Es muy de abuelito Me encanta Yo este conjunto Le voy a dar Un 8,5 Porque también es verdad Que es que me tengo que acostumbrar A verme así Porque yo ahora mismo Pues No he llevado algo así En mi vida Entonces Tengo que acostumbrarme A verme así Pero Como creo que en un futuro Me va a encantar Le vamos a dar un 8,5 Me parece un Una anotación Muy justa Esta sudadera Es divinísima De la muerte Señores O sea Yo puedo ser Más bonita Ay mira Súper cortita Creo que me está gustando La talla de las sudaderas Esto con una falda así Blanquita Como la que yo tenía Que no sé qué he hecho con ella La he perdido Pues hubiera quedado genial Bueno Voy a ver con qué me lo pongo Tengo que decir Que a mí Este outfit Me he enamorado O sea Me encanta Me flipa Eso Me vuelve loca Señores O sea He acertado En lo de El largo de las sudaderas Yo al principio pensaba que no Luego pensé que sí Y ahora Yo os confirmo Que queda de cocos Ay Me encanta Le voy a dar un 10 Que precioso señores Es maravilloso Pantalón cargo señores Eh Mira 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 Espera Este lo desdoblo Oy 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 Susi Así en plan verde militar ¿Sabes? Súper bonos Con sus bolsillitos Aquí a los lados Esto puede quedar bien señores Me han gustado señores Me han gustado los pantalones Eh Los pantalones estos Así cargo Están guays Además lo bueno es que son Súper elásticos de aquí Luego con las comas Queda de cocos señores Y la camiseta también Queda muy bien El conjunto en general Me gusta muchísimo eh Yo le voy a dar Un 9 de 10 Esta falda señores Yo tengo que decir Que no sabía si cogérmela o no Porque ya sabéis que yo Con la falda soy un poco meticulosa ¿Sabes? Entonces No sabía si cogérmela Pero la verdad Es que creo que ha acertado O sea es preciosa Además es cortita Yo creo Que me puede quedar bien Dame una Dame una M Soy una animadora ahora mismo O sea me encanta La falda es como Súper de animadora Yo tengo que decir Que así como Con algo apretado No me gusta como queda Porque esto no Para mí hay gente Que le ha quedado muy bien Pero a mí no Entonces así Con algo así más Que lo cubra ¿Sabes? Queda de coco señores O sea ¿Puede quedar mejor? Vamos a dar un 10 de 10 señores Pantalón corto Tengo que decir Que me lo he puesto De hecho Me lo puse ayer Pero bueno Eso No lo vamos a tener en cuenta Tengo que decir Que se ha convertido En mi nuevo pantalón favorito O sea Por atrás Por si es precioso Porque lleva como las costuras En blanco Super marcadas Lleva aquí Las florecitas O sea es precioso Y luego es que sienta genial Sobre camisa cortita Siempre en azul Súper bonita como la otra Pero es en azul Muy mona Muy práctica Vamos a probarlo Me ha gustado señores La chaqueta Le vamos a dar un 10 de 10 Claramente Los pantalones Es que yo pues Como bien he dicho antes Puede que ya los haya estrenado Y ya se crean De poco Mira Es que mira que bonito Los bolsillos Son preciosos Los que sientan súper bien Y luego con esto Me encanta Le damos un 10 de 10 A la oficin nene Pantalones de pana Creo que no he llevado Pantalones de pana Desde que era pequeña O sea otra vez Saliendo de mi zona de confort Con esta suadera En plan coli Lo mismo Es así como cortita Entonces creo que me van a gustar Porque yo el año Pues ha llevado mucho más largas Pero luego si lo Si te lo pones con falda y tal Entonces es como que no llevas nada Entonces Mejor así cortitas Me gustan mucho eh Tengo que decirlo Estos pantalones me vienen más grandes Pero mejor Porque así no son tan altos de aquí Son más bajitos Esto me lo ha revangado un poco Pero oye Eso no se nota Y Pues tengo que decir Que sí que me gustan mucho Me voy a dar al conjunto Un ocho Me parece correcto Me gusta Un ocho Está bien Me ha gustado el conjunto Estos otros pantalones Eh Que yo los tenía parecidos Pero en plan en vaqueros Me los compré pensando Que eran como una malla Pero en verdad Pero en verdad es un pantalón Con su botoncito Sus cremalleres Sus cosas Pero es súper bonito Y lo mismo es Por abajo En plan campana Pero es lo mismo Es más estrechizo Entonces yo creo Que me va a gustar y mucho Yo tengo mucha fe A ver señores Este conjunto Yo tengo que decir Que a mí los pantalones Es que me han encantado Es que me han encantado Pero claro Yo me acostumbro ahora A verme con tiro bajo Entonces pues no me voy Ahora con el tiro alto Entonces yo lo que haría Sería tal cual Me podría ser un cardigan Así por blanquito Por encima más largo Pero en plan más caído Todo eso Sabes que puede quedar bien Yo le voy a dar A este pantalón Le voy a dar Un 8 Pero por el tiro alto Porque ya claro Como me he acostumbrado Pues ya Pero le voy a dar un 8 Me ha gustado Ese ya me ha gustado Este tengo que decir Que es un conjunto ¿Vale? Primero tenemos aquí Como la chaqueta Que es así cortita En plan camisa Esta faldita así apretada Que es lo mismo Pero con ¡Ay! Mira que bonita La cremallera Así en plan circulina Esto me encanta Yo tengo que decir Que de aquí la idea Me gusta Porque está guay Pero es que la falda A mí no me queda bien Porque es como muy Grande para mí ¿Sabes? Entonces no me gusta Como me queda Pues bueno En sí está bonito Y luego la chaqueta Todo lo que sea Estampado está guay Está muy guay El único fallo es ese Que claro Que voy a ser bajita Pues esto Toma Pero bueno Vamos a darle Un 7 Vamos a dejarlo un 7 Porque a mí la falda No me queda bien Y ya Lo último Esta suadera señores Que es muy bonita Pero es como Una parte blanca Y por la otra Es así como Veis Súper bonita Con esto en turquesa Es muy bonita Esta suadera señores No se ve entera Tengo que decir Que está chula Esto no sabía Si ponerme A lo mejor Con la falda Blanca Pero al final Me la he puesto Con la negra Y digo No sé Pues cambiar un poquito Pero es muy bonita La verdad Es como menos ancha De brazos Pero está bien No sé qué darle señores Vamos a darle Un 9 Un 9 Porque a lo mejor El cuello Lo veo como un poco raro Pero vamos a darle Un 9 señores Está muy bien señores ¡Déjalo! Bueno Señores Hasta aquí El haul de ropa De Chain Decidme por favor En los comentarios Qué conjunto Os ha gustado más De todos Yo tengo que decir Que sin lugar a dudas Ha sido el vestido blanco Porque es que me mata Es que no puede ser más divino O sea Es precioso Así que Por favor Ponedme en los comentarios Cuál os ha gustado más Y yo voy a ver Si puedo Meter todo esto En el armario Que voy a ver Si me cabe Porque no creo Tengo faena señores Así que nada Yo os voy a dejar Voy a ver si consigo Meterlo todo en el armario Nos vemos En el próximo vídeo Le digo señores Un besito muy grande Cosica guapas Venga A ver